Epifanía del Señor. Cada 6 de enero en la ciudad de Roma y en muchas otras partes del mundo, se celebra la solemnidad de la Epifanía, Manifestación del Señor. Se le llama así porque recordamos la manifestación del Salvador, el Mesías, esperando, que se revela a todos los pueblos de la humanidad, representados en los sabios de Oriente. El Evangelio nos presenta precisamente a estos personajes conocidos como los tres reyes magos, quienes dejaron atrás sus tierras y sus culturas para salir al encuentro de Aquel que ha venido para devolver la esperanza a la humanidad. Como ellos, presentemos de rodillas nuestros regalos al niño Dios y adorémosle.